¿A dónde crees que vaya el mundo de la ciberseguridad de aquí a unos años? Porque de pronto hay mucha gente que puede pensar que ya es muy tarde para aprender ciberseguridad, que ya hay demasiada competencia o como que ya cada vez hay demasiados pentes, cada vez hay menos vulnerabilidad. ¿Eso crees? ¿O que va aumentando? ¿Cómo es eso? A ver, sinceramente, a ver, si tú creas un sistema, somos humanos. El humano tiende a tener errores, ¿vale? Siempre va a haber errores, siempre, ¿vale? Siempre va a haber empresas de seguridad de un sistema, eso hay que tenerlo clarísimo, porque tú puedes acceder con una vulnerabilidad, puedes acceder a esa vulnerabilidad de muchísimas formas. Entonces, yo pienso que el día de mañana sí que va persiguiendo vulnerabilidades, ¿vale? Pero yo pienso que serán menos frecuentes, porque piensa que cada 10 años va habiendo, el tema de informática como que avanza mucho. De hecho, cada dos años, avanza que te cagas, ¿sabes? El tema de procesadores y chips y tal, pues avanza que te cagas. Entonces, de hecho, hoy por hoy, con el COVID, hemos visto un adelanto de cómo sería el futuro, ¿no? Hemos visto que todo se ha hecho online, todo se ha hecho videoconferencias, ha habido más demanda de hackers o pentesters que se dedican a la ciberseguridad. O sea, sí que es verdad que hemos visto como un adelanto, ¿no?, de que necesitamos seguridad para las empresas, pero también hemos visto un lado negativo, que se ha como que aprovechado esta situación enviando ransomware y tal. De hecho, el ransomware no se puede, o sea, se puede evitar, depende de las copias de seguridad que tengas en tu servidor, ¿vale? Pero realmente, ya te digo, yo creo que sí va a seguir siendo unidades, pero menos frecuentes, ¿vale? Pero bueno, piensa que un sistema se puede atacar de muchísimas formas. ¿Y por qué menos frecuentes? Porque habrá más, muchos más pentesters. O sea, en el futuro, yo creo que de unos 30, 40 años, yo creo que eso será un trabajo normal como un policía. Claro, pero así como ves que aumenta mucho la demanda de pentesters también, pues yo creo que debes ver que es como la que se van sofisticando los tipos de ataques. Y nosotros vemos hace, o sea, 20 años, pues los ataques de hacking no eran tan complejos realmente. Y ahora voy aumentando y avanzando unos niveles que exigen mucho conocimiento por parte del pentester para contrarrestar eso también. Entonces, yo no sé, a mí tengo sentimientos en contra del respecto, como que se va a sofisticar más, yo creo que van a aumentar más los ataques, pero a la vez también van a ver, va a aumentar de igual forma la cantidad de personas, la seguridad. Y entonces, ya está a un nivel similar, entonces es complejo también predecir el futuro al respecto. Claro, realmente, lo que tú dices es que poco a poco se va añadiendo más seguridad a un sistema, entonces, poco a poco se va haciendo más difícil, ¿sabes? Pero, por ejemplo, hay muchas empresas que usan, a día de hoy, usan Windows 7, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, si quitaríamos ese porcentaje de empresas que usarían, por ejemplo, software ya descatalogado o antiguo, si quitaríamos esas empresas, sí que es verdad que habría más seguridad, ¿vale? De hecho, piensa que de aquí a muchos años esto será un trabajo normal, será como, por ejemplo, un pintor, bueno, un pintor no, pero, yo qué sé, como un abogado, por ejemplo, ¿sabes? O sea, va a ser un trabajo normal. Hoy en día sí que es un trabajo un poco raro decir que te dedicas a seguridad de algo que no puedes ver ni percibir, pues como que dices, hostia, ¿qué dices, tío? ¿Sabes? Pero sí, sí, el día de mañana será un trabajo normal como un policía, un bombero, ¿sabes? Sí, sí, entonces habrá más seguridad, exacto.